Las voces del ayer, de la niñez, suplicaron con fervor un nuevo amanecer. Me reine el amor, la paz y la igualdad, inocente corazón que anhela cumplir sueños con pasión. Y se oyó ya tu voz, oh niñez, velar por tu protección. Es abrazo que te abre hoy las puertas, que te brinda esperanza y te da una vida mejor. Es abrazo que cultiva y siembra sueños, siempre unidos con amor fraternal con la niñez. Es abrazo que te abre hoy las puertas, que te brinda esperanza y te da una vida mejor. Es abrazo que cultiva y siembra sueños, siempre unidos con amor fraternal. Que el mundo sepa ya que hay felicidad. Tu gozo ya llegó y vivas tu corazón. Cuando alpita de emoción y grita con fervor, inmensa gratitud que resuena con bondad y humildad. Y se oyó ya tu voz, oh niñez, velar por tu protección. Y se oyó ya tu voz, oh niñez, velar por tu protección. Es abrazo que te abre hoy las puertas, que te brinda esperanza y te da una vida mejor. Es abrazo que te abrazo. Es abrazo que cultiva y siembra sueños, siempre unidos con amor fraternal con la niñez. Es abrazo que te abre hoy las puertas, que te brinda esperanza y te da una vida mejor.